Dios mío, mil gracias por todos los mensajes que me han mandado deseándome buena suerte para mañana. Ustedes son parte de esto, aunque no puedan estar aquí físicamente, están conmigo aquí. Los llevo en mi corazón, mi corazón insiste en decirles lo tanto, que las amo, que les agradezco todo su apoyo. Y muy pronto viene el TweetCamp, se los juro, estamos preparando algo bien lindo para ustedes. No quiero que por todo lo que estamos haciendo y por el corre-corre hagamos algo que no se merecen ustedes. Así que por eso se ha demorado, porque estamos planeándolo bien, para que salga bien como ustedes se lo merecen. Así que mil besos, un abrazo, los quiero mucho y mañana, nos vemos mañana. Estarán conmigo, yo con ustedes. Gracias.